Jorge, se viene muy bien. Si comentaron su presencia aquí en el centro cultural. Bueno, hoy, buenos días, entre todo, es la presentación del programa Córdoba Juega 2014, que es un programa que lanza, que lanza todos los años la agencia Córdoba Deportes. ¿Y qué ofrece este programa? Bueno, esta es la participación a nivel escolar, intercolegiales, serían los famosos intercolegiales, en donde participan las escuelas de toda la región norte, los departamentos Sobremonte, Chirito, Toral, Río Seco y Tulumba, en donde se van a llevar a cabo los deportes masivos, más que nada lo que es vole, básquet, fútbol, handball, atletismo. Bien, este programa ofrece diferentes modalidades, ¿no? Los diferentes deportes y lo que sí son distintas categorías. Hay categorías hasta 14 años, hasta 16, hasta 19 años. Todo competencia escolar. Bien, ¿y esta presentación a quién está destinada? Bueno, y esta presentación está destinada a toda la gente de la región, ha sido difundida, lamentablemente no ha venido mucha gente de las localidades vecinas, pero bueno, es la presentación que realiza la agencia Córdoba Deporte para lanzar el programa, digamos. Bien, también se cuenta con la presencia de los alumnos del colegio, ¿no? Hay alumnos del Colegio Sagrado Corazón, hay alumnos del Colegio Juan Bautista Alverde, de profesora de Educación Física. Bien, ¿y quién va a ser el disertante de este programa? Bueno, han venido dos vocales de la agencia, la señorita Georgina Bardach, conocida por haber sido una deportista de Córdoba que representó a la natación a nivel mundial, el señor Oscar de Articia, jugador de fútbol, y bueno, el intendente supongo que va a hacer unas palabras, desde el profesorado de Educación Física le vamos a entregar un presente por motivos de los 25 años de este profesorado en relación al vínculo que ha mantenido siempre con la agencia Córdoba Deporte. Ah, bien, bueno, ¿algo más para agregar? No, nada más. Bueno, muchas gracias. A ustedes.